Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos al top 5 juegos free to play en Steam. Advertencia, ahora me siento un poco re frío, entonces cualquier cosa que escuchen mal será por eso. Y no meteré shooters en primera persona. 5 400 hay. Es un juego de tercera persona de parkour. Un juego que te echas una tarde de vicio todo perfecto. El juego se ambienta en Futurista cuando una chica recibe un mensaje de una mía suya y está diciendo que están hackeándola. Al parecer estas personas tienen control de su cuerpo con electricidad. Y después no se sabe más. Te envían a un mundo donde las cosas verdes te hacen ir más rápido. Y unas púrpuras que te hacen que saltes. Esa es la información del juego. Simplemente un juego de parkour para pasársela bien. 4 Brogahala. Brogahala es un juego de plataformas de pelea tipo un Super Mario. Pero si no tienes plata para el Mario Bros, no Super Mario, esta es tu mayor opción. Se puede pasar muy bien con amigos. También no es tan difícil como Mario Bros. Simplemente la pasas bien. Es fácil de jugar. Y hay millones de millones de personajes para comprar. Ahora estoy manqueando un poco porque es nueva la personaje. Listo. Eso es todo lo que se puede decir de Brogahala. Sigamos. 3 Grid 2 Demo. Grid es un juego muy famoso hecho ya en los años 2000. Pero esta segunda parte nos trae mucho mejor y gráficos mucho mejores. Esta demo contiene dos mapas pero para pasarla muy bien. Y en online que es hermoso. La verdad es que espero que lo disfruten bastante. Yo lo he hecho. Tiene muchas dificultades para pasar. Y es todo una joya. Lo mejor de todo es que no es como la normal. A veces hay que desacelerar, a veces hay que acelerar, frenar, derrapar. Es muy suyo. Un turnet. Un turnet es un juego survival estilo Minecraft pero más ambientado, más realidad. Es más difícil de jugar. Tiene dos modos de juegos. Hunger Games, juegos del hambre y survival. Normal. Hay que resistir. Survival no lo recomiendo porque es muy difícil. Muy poco interesante. Y divertido. El mejor es Hunger Games. Juegos del hambre. Porque ahí lo disfrutas al máximo. Lo exprimis y amas con amigos. Es el triple mejor. Uno. Ni más ni menos llegamos al puesto número uno. Paladins. Paladins es un juego recién hecho pero que se iba esperando de hace mucho tiempo. Muchos dicen que es la copia de otro juego muy parecido. No nombraré cuál. Pero este juego es muy diferente. Hay mucha variedad de personajes y la jugabilidad es distinta. Pruébenlo. Le va a encantar.